¿Sabías que los bebés cuando nacen pueden escuchar y oír en ese mismo instante? Cada vez que mires al rostro de tu bebé y le sonrías, él te sonreirá de vuelta y sabrás que esa es la manera de comunicarse contigo y con su entorno. Aprende con Onicef sobre la magia de ser papá y mamá. Ingresa a nuestra página web y entiende por qué la primera infancia importa. ¡Gracias!